Cientos de salvadoreños bailaron y cantaron al ritmo de Morat. Los cuatro colombianos deleitaron al público con el pop de sus éxitos como Cuando Nadie Ve, Besos en Guerra y Como Te Atreves. La autoproclamada banda de pop más grande de España y América Latina realizó un espectáculo de altura en el que su último disco, Balas Perdidas, fue el principal protagonista de la noche. Morat puso la cereza al pastel en el mes del amor para todos los asistentes quienes no pararon de corear cada una de sus canciones. Este es un informe de laprensagrafica.com ¡No pasa el santo de oro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a mi corazón! ¡Gracias!